El viceministro Álvaro Terrazas aseguró que no se cerrará el hospital de Montero, solo se suspenderán actividades durante un mes para concluir con el equipamiento de este centro. Días atrás hubieron manifestaciones en inmediaciones del hospital de Montero, y esto por el supuesto cierre definitivo del nosocomio. Ante esta situación, el viceministro Álvaro Terrazas negó dicho cierre y aseguró que ya sostuvieron reuniones para que todo el personal continúe trabajando. Lo que lamentamos es que se haya tergiversado la visita o la inspección de coordinación que tenía el Aysén junto con el Ministerio de Salud para ver las opciones de la puesta en marcha del hospital. Y se malinterpretó con un supuesto cierre, declarar enfáticamente que el hospital no va a ser cerrado, el hospital no va a paralizar ahora sus acciones. Se ha determinado de que hay opciones para poder continuar con el funcionamiento del hospital, en las cuales la terapia intensiva con sus 12 camas funcionará, hospitalización continuará funcionando y los demás servicios. El viceministro Terrazas también confirmó la paralización momentánea del hospital en un plazo aproximado de 90 días, y esto será para que la empresa constructora realice ajustes definitivos en la obra. En un tiempo estimado de alrededor de unos 90 días o menos, se tendrá que hacer una paralización del servicio hospitalario, pero por menos de 30 días, para hacer la entrega ya definitiva del hospital. Ojo, no es un cierre del hospital, sino el hospital se sabe de que fue prematuramente puesto en marcha por la situación de la pandemia, el hospital va a continuar trabajando y en el momento que nosotros determinemos de que no haya peligro de un ascenso de casos y que ya se tengan todas las condiciones puestas, haremos un cese temporal de menos de 30 días. Se espera que la entrega final se lo realice en un tiempo aproximado de cuatro meses.